No, no sé si favorito, pero está bien claro que todas las selecciones nos respetan por lo que hacemos dentro de la cancha y el grupo que hay y está bueno, está bueno que te tengan mirado de esa forma pero bueno, sabemos nosotros que si aflojamos un poco no nos sobra nada y yo creo que eso lo tenemos bien claro y es lo mejor de esta selección Luis es fundamental para nosotros, tenemos mucha confianza en él cuando juega él se juega diferente, pero bueno, se va a poner muy bien porque bueno, aparentemente no es muy grande la lesión así que no va a tener muchas negativas creo que hay muchos equipos fuertes, si miramos lo que es por ahí la historia sí, es siempre candidato, pero bueno, después el que va a marcar quién está para ganar el campeonato es lo que pasa dentro de la cancha y bueno, tenemos que ir con la mentalidad de hacer las cosas bien de dar lo mejor y después se verá quién ganará